Chico, ¿podemos hablar de...? ¿Maurito? ¿Wandita? Hay noves. ¿Eugenita? ¿Nuevas de ahora o de nudes? Muchas fotos noves. Bueno, nudes, pero no son relevantes. No las vi. Si no novedades... Está bien no mirarlas. Si no novedades de que Icaria está subiendo mil cosas como que se reconcilió. Nico tiró un dato muy bueno, el que no lo sabía. ¿Cuál? El de que ahora solo sigue a Wanda. Solo sigue a Wanda. Dejó de seguir a todo y solo sigue a Wanda. No puede ser tal. Me cagué todo. Subió tres posteos en dos días, una historia con la mina. Tipo, el culposo no va. ¿Podemos hablar de cosas que hiciste de desesperaciones para recuperar a alguien? O sea, ¿qué locura hiciste para recuperar a alguien? Icaria dejó de seguir a todo y dejó solo seguir a Wanda. No, y subió mil cosas como que se prende. Ahora yo digo, real pregunto, porque no entiendo la mente del choto de mierda. O sea, vos cagás a tu mujer. Después todo lo que está haciendo el chabón y exponiéndose así evidencia que realmente quiere mucho volver con ella. ¿Por qué haces la cagada que hiciste entonces? Porque es hombre. Porque es hombre. Gracias. Listo. Y no hace falta decir nada. Son una verga. Bueno. No pueden responder porque es hombre, boludo. Por lo menos ustedes respondan otra cosa. Pero ayer lo charlaba con mis amigos. Estábamos hablando así y uno decía, yo no puedo creer que un chabón con la magnitud que tiene no borre chat y le encuentren de algo así. Y uno sale y dice, muchachos, es hombre. ¿Qué tiene que ver? Somos boludos. Son pelotudos. Son pelotudos. No cuidan a la persona que tienen al lado. No les importa. No piensan, boludo. Porque si la verdad te importa tanto perder algo como evidencia al chabón que le importa por todo lo que está haciendo para recuperarla. Uno. Si tenés esos chats del orto, cuidá a los dos. No la cagues, boludo. Si te importa tanto, no la cagues, estúpido del orto. Me da bronca. No tiene sentido común lo que hacen. Eso era. Para quien cree que no la cagó igual, ¿eh? ¿Cómo? Pará. Se rumorea que yo leí en algún lado que hubo encuentro. Ahora, ¿vieron el chat que se filtró? Sí. ¿Cuál? Yo soy cardíaco en ese chat porque era la guerra. Sí. Está ileso. Ah, el que él pone. Yo ya me cansé de las cosas. Queda bien. Pero debería haber más material. Ahora, yo tengo una pregunta. Yo tengo una pregunta. Ponele que no hubo ese encuentro, ¿no? Sí. Solo chat. Que no cogieron. Que fue solo chat durante, me enteré que siete meses, que videíto, que llamada, que FaceTime, que esto, que cómo estás, que sí, qué lindo que estás. Eso es infidelidad. Sí. ¿El chat? Sí. Para mí no importa el nombre que le pongas. Pero estoy pensando. Pero no va, no está en el acuerdo de una pareja monogámica. Perfecto. O sea, ya, aunque se compruebe que no haya encuentro carnal, la infidelidad está comprobada. Insisto, ponele la palabra que quieras, pero no está en el marco de una relación monogámica tradicional. Le faltó el respeto a Wanda. Sí, la traicionó. Porro. Porque aparte no es que fue una videollamada hot. Claro, claro, claro. Siete meses. Fueron muchos meses de hablar. Eso está muy bueno. Dios, qué ganas igual. Siete meses chateando ya. Perdón, perdón, eh. Pero... Estoy viendo si es políticamente correcto lo que voy a decir. Es decir, lo último. Y lo último que lo corregimos. Lo último que lo corregimos. Juan Carlos Filtrini. Un tipo que recontragarca al tipo que le dio de vivir en el lugar. Que lo bancó. Que todo, ¿no? Fue a cagar a cualquiera. Porque Maxi López lo hospedó en su casa cuando el pibe vivía con cinco personas en un club. Cuando era un pibe que recién llegaba, lo hospedó en su casa. Le dio comida, le dio vivienda, le dio hospitalidad y lo garcó con la germu. Bueno, muchachos. Wanda, fíjate con quién te metés. Con un tipo que garcó a su amigo. Bueno, te garcó a vos también. Y ojo con quién se metan. El verdadero, hijo de... Y bueno. Su madre es él. Sí, pero ahí yo no estoy tanto en esa, pero... Ah, ¿no? Ah, mirá vos. Ah, mirá que no estás en esa, boludo. Dejate de joder, Nacho. Dale. Yo tengo una pregunta. Por favor, hermano. Ahora tengo otra pregunta. Dale. ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? No hay manera que realmente diga... La verdad que sí, Wanda, la cagué. Tipo, perdoname. Como... Ya lo digo. Cometí un error, tipo... Pero puso... Perdón. Yo voy de la mente, de Wanda. Sí, pero no se puede, tipo... Pifié, no podemos cerrarlo. No pueden errarlo. Perdón, pifié, estén pifiando, forra, dale. Bueno, pará, pará. No le pongamos connotación, pero... Tratemos de hablar como si fuese... No fue un pifié. Son siete meses, es algo sostenido. En ningún momento te diste cuenta. Yo sí, es lo que digo siempre, chicos. Este infiel, en este caso, y en el caso de los infieles, se arrepiente de que te hayas enterado, ¿no? De haberlo hecho. Sí, pero... Porque no se arrepintió antes de la nada. Ay, me dio culpuchi lo que hice. Se arrepintió cuando salió la luz y la mina se calentó. Entonces, si no se hubiera enterado, nunca te hubieras arrepentido. Pero qué pasa si toda esa charla, él decía como... Lo que vimos del chat, ¿no? Él decía, tipo... Y no estoy haciendo nada mal. Estoy hablando con esta piba. Hablando. Nacho. Estoy preguntando, ¿eh? Estoy preguntando. No grites. Estoy hablando con esta piba. No pasó nada y capaz que no pasa nada. Pero es obvia la intención, boludo. Es simplemente esto virtual. Es hacer algo a la espalda, quizás que la otra persona no querría. Con una mina famosa, tipo... Claro, con una amiga famosa. Tu mujer es famosa. Vos sos famoso. Y sos un garca. Un garca. Yo tenés el mote de garca. Garca está tu amigo. Sí. Al tipo que te dio hospitalidad. No, yo el mote de garca no lo tengo. Pero vos sos boludo. Inventó un verbo, boludo. No, sos garca, entonces. Sos garca. La cardíada es de los salames que juegan sin saber. Chabón, ¿cuánto estuvo con Wanda? ¿Cuántos hijos tienen con Wanda? Me chupo un huevo. Sí, es el primer mensaje. Porque no debería haber existido. Y Maxi con Wanda, entonces, ¿qué tiene que ver con Maxi? También era un hijo de puta. Sí, eso es verdad. Bueno, está bien, pero no estamos discutiendo con Maxi. Y bueno, sí. Acá la verdad. No metiste vos a Maxi en la conversación. En esta historia, lo único seguro es que Wanda es una queen. Sí, eso es cierto. ¿Una qué? Una queen. Ah, queen, sí. Porque, pobre, Maxi la hizo verga. Ella le cerró el culo, fue con el amigo, se enamoró. No, 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 para eso no es muy de queen. ¿Por qué? Irse con el amigo. Se enamoró, no es que se lo quiera por coger. Y aparte, insisto, Maxi la re archimega cagó a Wanda. Yo leí los mails a Wanda. Le dije, la re cagó a un choto. Y ella se enamoró de alguien que, aparte, ella siempre hace hincapié de que Icardi la re contuvo. Y bueno, pero entonces, ¿se malo a Icardi en ese momento? Bueno, para mí es un choto de Wanda. Yo, lo que siento. Pero es un choto con el diario de hoy, pero hasta antes de ayer. También era un choto con su amigo. Porque Maxi sigue siendo su amigo. Pero el amor, lo dijo Rodrigo, el amor puede más. El amor sobre todo a diferencia social. Es que si ese vínculo sigue, él la va a pasar muy mal. Él va a tener que hacer. Como esto de, dejó de seguir a todas las personas, la sigue solo a ella. Ella subió tres posteos, no sé cuánto. Como que siento que va, viste como, quiero eso. Bueno, te arreglo a pilla. Quiero, como Queen de verdad. Arrastrado. Y encima no hay nada peor que, ponele, sos Icardi y cagaste a tu mujer. Y tu mujer sale toda empoderada, subiendo fotos perra, no sé qué. Decís tipo, soy un salame. Porque si sale toda sufriendo, no sé qué, te vas a sentir mal. Pero bueno, de última decís, viste cuando sale toda empoderada, decís, soy un pelotudo. Somos tendencia en Twitter. Che, gracias. Sigan tuiteando, así seguimos creciendo. Está bueno, ¿no? Cosas que hiciste por desesperación para recuperar a alguien. Ella le habrá pedido, hoy pensás eso. Ella le habrá pedido, tipo, dejá de seguir a todos. Zumbí fotos mías. ¿Para mí es cosa de él o fue una cosa de él, tipo, loca? Para mí es cosa de él. Primero, primero, primero empezó, siguió solo a nueve personas. ¿Sabían? Dejó de seguir a todos y dejó solo a nueve. Wanda, la China. No, todas las minas. ¿Pero cuánto seguía antes? Y no sé, qué sé yo, o culpo. Bueno, gente normal. Mil, ponele. No, menos. Solo laburo. Bueno, gente no importa. Y dejó solo nueve. Y uno era Versace. No. Las marcas. Y después sacó a todos y dejó solo a Wanda. Dicen, escuché también que a un contratini se le cayó a la China. Algún que otro contratini. Pasa que pará, ahora pará. Y las marcas familias españales, boludo. Estoy hablando de la China igual. Ah, la China. Las marcas familias españales buscan un perfil como más empático. No, y aparte, pará, todos, todos, creo que es muy difícil hoy pararse del lado de la China y defenderla hoy. Escuché que dijeron que iba a hablar hoy. Sí, yo también escuché lo mismo. Ay, chicos, me muero por ver eso. ¿En dónde va a hablar? Me acuerdo de la vez que habló en intrusos con el pelito así al medio hablando de lo de la palta. Ay, la manta que... ¿Prendemos un vivo cuando habla y reaccionamos a lo que habla? Sí, se va a hacer... ¿Pero si es en vivo, boludo? Sí, streameamos, agarramos, ¿se puede o no? No sé. Sí. ¿Hacemos al latín? No, no puedo. ¿Se puede? No sé si se puede hacer. Pero no entiendo de dónde... Si yo soy el abogado de la China, no me quiero poner de abogado de la China. Sí, señor. Vieron que todos... Hay una ley que dice que todos tienen derecho a tener una representación jurídica y ser defendidos. No sé por dónde arrancar. Si soy el abogado, no sé por dónde arrancar. Yo sé por dónde arrancar. ¿De qué? El objetivo de que ella no tiene... Ella puede hacer lo que quiera. ...amiga de Wanda ni nada. O sea, ella... Perdón, ella no rompió... Claro, un pacto. ...ninguna traición. Digo, ella no rompió un pacto que haya hecho ella. Cien por cien. Estuvo con alguien que... Allá la otra persona... Para mí lo que la complica a la China a nivel social... Porque yo hablaba el otro día con un amigo. Es... Vos una vez te puede pasar que te enganches con alguien en pareja. La vida, lo que decimos, pum, pum, pum. Ahora, cinco veces. Es raro. ¿Qué pasa si su fetiche es ese? Bueno, sos una chota, boludo. No. Le calientan los chabones casados. Bueno, pajiate pensando en un casado, pero no vayas cinco veces a hacerlo. Bueno. O sea, yo creo que lo que la... Igual la China para mí no tiene la culpa, ¿eh? Lo que la... No, no tiene la culpa, pero obviamente no cae bien. Yo creo que por eso es el nivel de condena por tipo el pasado. O sea, la repetición, ese es el problema. Porque insisto, te puede pasar una vez, boludo. No. Enganchaste con alguien en pareja. Ahora, cinco veces... Entonces, Icardi, la primera vez, ¿qué le pasa? Te puede pasar, le pasó, está bien. Bueno, entonces, está bien. No me cabe mucho. No me cabe mucho. Entonces, no es el tema de la repetición. No, no es lo que yo quiero que sea. No, no es lo que vos crees que sea. Es lo que yo quiero que sea, obvio. No. O sea, pero perdón, se la señala mucho más hoy en día la China que Icardi. Icardi lo está señalando por infiel. El principal es que están hablando más de la China que cualquier otra cosa. Y es erróneo porque el que está más choto ahí es Icardi, porque es el que rompió un pacto con Wanda. La China no tenía ningún pacto con Wanda. Lo que pasa es que aparecen otras cosas medio siniestritas. Tipo, aparece un vivo. ¿Vieron esa imagen de un vivo? ¿Cómo? En el que... Ah. Es como, viste... Es un vivo en el que está haciendo la China, que al parecer entra Wanda al vivo. Y ella dice, ay, Wanda. Me encantan los tutoriales de Francesca. Ja, ja. Un besito. Como una sonrisa. Bueno. Y con el diario del lunes, frase que odio y amo. Como decís, ay, ya se lo estaba chamullando al marido como fuerte, boludo. A mí lo que no me gustó de la China es ese supuesto del fútbol. Ese es tú. El que estaba mirando por esa. No, pará. Porque... ¿Querés tirar un tiro afuera? Medio mala. Tíralo. ¿Querés tirar un tiro afuera? Tíralo. Pero no desprestigies a tu pareja, hermano. Bueno, pero todos tenemos... Pero no es su pareja. Yo lo que no entendí... No es su pareja. Pero en ese momento, sí, lo estaba viendo jugar. Yo lo que no entendí era... Dale. ¿Cómo es? La China dejó de seguir a... Tira un tiro afuera. Tira un tiro afuera, pero no... Pobre chileno. Yo lo que no entendí es... La China dejó de seguir a... Pobre chileno. Pobre chileno. Está como muy tiernito. Pero pará. Siento como si alguien le hubiera pegado y habla desde ese lugar. Igual sí, para mí se pasó. Igual pobre chileno nada, también otro picante. Bueno, pero acá es una mamushka de garcas. Pero no se puede, boludo. ¿Qué querés? Vamos hablando a uno. Una mamushka de garcas. Se puede con todo. Pero bueno, yo doy momento por momento. Pará, hoy leí un tuit que me pareció interesante. Que dice que la China es karma. ¿Por qué? Pampita lo cagó a su ex marido con vicunias. Recuerden. Sí, sí. Lo juicio desastre. Ese, ¿cómo se llamaba el anterior? Barrantes. Es Barrantes. Es Martín Barrantes. Que si iban a casar o se casaron. Entonces dice, viene la China, tipo karma. Dice, ah, sí. Y Icardi, o sea, Wanda cagó a Maxi con Icardi. Entonces... Ah, viene a cobrar karma la China. Che, le podemos preguntar hoy a Nico Appel. ¿Quién se lo está cumpliendo su rol? Le podemos preguntar a Nico Appel que nos explique qué es para él el karma. O cómo funciona. Lo es, lo es. Me gusta, eh. Sí. No sé si vieron que hoy se viralizó en Twitter un mapa. Un mapa. Ah. Casi aparezco yo, eh. De pedo. Casi, casi, casi. Casi la ligo, eh. ¿Por qué? Estuve... Aún es la onda para ser yo. Ah, porque apareció Luciano. Sí, acá atrás de todo, de casi a nada. Ay, Nico, ¿cómo no apareciste? Casi, a un eslabón estuve. Pero, mirá. Ponelo, ponelo a ver. Es un quilombo. Pero el que armó esto está muy al pedo primero. Mirá, pone Pulpo. Ahí está. Todavía no lo tengo. Ahí está. Ah, ese no lo vi. Yo vi otro. No, no, este, este, este. Ah, muy bien. Uy, eso me encanta. Es un quilombo bárbaro, mirá. Sácanos, Pulpi. Mirá. Arranca acá esto. ¿Arranca en Vicuña o en China? Y no sé. Y tiene los cuernitos, Vicuña. A ver, mirá. Marido de Pampita. Me da a tallar. No tiene no. Marido de Pampita. Tío de marido de Pampita genial. Ah, muy bueno. Guau. Mirá, Pampita. Barrantes. Ex marido de Pampita. Claro. Vicuña. ¿Qué quilombo? China Suárez. Cabré. Tobal. Uf. Andamos despacio. Hija de Cabré. Muy gracioso esto. Hijo de... Hija de... Todos los hijos. Hijo de un hombre chacarero. Mirá. Novia. Maxi López. Maxi López. Wanda. Icardi. Oh. Joder, boludo. Hijas de Wanda con Icardi. Hijos de Wanda con Maxi López. Es espectacular. China Suárez. Amantes. Castro. Sabrina Rojas. Uy. Heredia. Esos no fueron amantes. No, no. Yo no aparezco. Yo no aparezco. Pero tú a punto, eh. Aún es la voz. Castro no fue amante. No fue amante, Castro. Y no sé. Qué sé yo. Heredia se dijo, pero... ¿Sabés lo que me da lástima? Cardone, mamá de Brenda. Claro, Daniela. Gato embalsamado. No, no, bueno. Gato embalsamado. Ah, el gato embalsamado. Cardone. Es muy raro esto. Está muy bien. Pero el que hizo esto tal pedo mal. ¿Sabés lo que me da más lástima de esto? Es que yo con Wanda y con Icardi creía en el amor. Vos sos un hijo de mil putas. Sí. ¿Cómo? ¿Sabés qué? Usted se tiene que arrepentir. No, no me arrepiento. Usted se tiene que arrepentir de lo que es hijo. Es recíproco. Usted se tiene que arrepentir. Yo te tengo bronca. Y vos lástima. Y vos lástima. Y ahí el Diego. No, maestro. No, 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 no. No, realmente yo con Wanda y con Icardi creía en el amor. Como dije, está bien. Se quieren, se aman, tienen hijos, se respetan, laburan juntos. ¿Y ahora qué me hiciste, Maurito? Pero, boludo. ¿Qué me hiciste, Maurito? Nunca. Vos defendías lo indefendible. No, lo indefendible nada. Icardi era indefendible. No, no. Porque vos, en ese punto de vos que estás diciendo, de que no tenía que haber mandado mensaje a Wanda, Wanda para vos era un esto, un vasito, un objeto. ¿Qué decís? Un objeto. Porque no lo tratás, no la tratás como persona. Usted se tiene que arrepentir de lo que es hijo. No, no me voy a arrepentir un carajo. ¿Qué decís? Vos no la tratás como persona. Pensabas en Maxi y pensabas en Mauro. ¿Y sí? No pensabas en Wanda. ¿Pero Wanda es otra persona? A mí me importa lo que hizo el pibe con la amistad, no con la pareja. ¿Qué razón? Rompió la amistad, hermano. Cuando el amor, claramente no era tanta la amistad. Anda cagar, boludo. Cuando el amor supera límites, Wanda pasó a ser la protagonista de la vida. ¿Sabés cuál es el límite del amor? La amistad. No. Garca. ¿De qué estás hablando? Garca, sí. Del hijo de puta de Maxi que la recagaba a Wanda y la trataba como al otro. Problema de la pareja. Vos sos el amigo, no te podés meter con la mujer de tu amigo. Si a vos te gusta, a mí me gusta Wanda, la dejo sufriendo porque sé que está y no me puedo meter porque está sufriendo con esa pareja. Yo la quiero salvar porque estoy enamorado de esta mujer. La voy a conquistar y que le doy una vida hermosa. Muy enamorado estaba, ¿eh? Sí, bueno. Muy enamorado. Muy enamorado. Muy enamorado. Muy enamorado. Qué enamoradito estaba. Esta charla nosotros la tuvimos hace tres meses y estábos en la misma. Sí, obvio. Y mirá, mirá el diario el lunes. El diario el lunes no. Sí, sí, sí. Quiero decir algo. El tema de Wanda que me pasaría a mí. Está bueno en este momento, estudió fútbol, ¿eh? Sí, sí, sí. Que es un tema con la infidelidad. Es que, ¿cómo? Yo soy Wanda, ponele, ¿no? ¿Por qué tengo que pensar que solamente lo hizo con la China? Que no tiene mil personas con las que se mensajeó. De hecho, eso iba a decir. Para mí, saltó lo de la China. Como que siento que, ¿viste que cuando pasa algún quilombo con ella, hay como una hazaña aparte que quizá tiene que ver con su pasado o con otras cosas, pero es como que la gente se la super agarra. Qué famosa. Bueno, pero sí, obvio. Si pasaba otra famosa, era quilombo también. Mirá si uno habrá hablado con otras. Para mí era solo la China. ¿Cómo lo perdona? No. Solo la China. No seas negado. Yo tengo otra teoría. Solo la China. Vos sos un boludo. Hoy Nacho dijo algo que dijo el que le da peda y cardi, dijo. Me da lástima. Yo tengo una... Tengo algo que también ayer hablábamos con mis amigos. Viste que la China se vio mucho todo esto de meterse con tipos casados. Sí. Y las que no nos habremos enterado. Porque si tiras y amansalva... Si no nos enteramos de todo. Claro. Pero de ella y del mundo. Nico, vos te habrás bajado acá, muñeca, y no tenemos idea. Claro. Y vos también. No sé si lo dije, lo pensé, te juro. Lo dijiste. Lo dijiste. Lo dijiste y salió al aire todo. ¿Estamos en vivo? Sí. Pulpo, editalo. Ahora. Perdón, perdón. Te juro, se me escapó. Pero digo, todos que estamos en el medio sabemos muchas cosas que no se saben públicamente. Para ahora todo. ¿Qué sabés de mí? De vos, de ella. ¿Qué sabés de mí? De mí nadie sabe nada. Yo sé. Sí, se de vos, querido. Yo digo un montón de cosas de vos, querido. Para mí Cardi es un hijo de puta. Yo quiero preguntar, porque estamos todos juzgando desde afuera, pero ¿nadie nunca se mandó ninguna? Yo sí. ¿Nadie nunca se mandó ninguna? ¿Nadie? ¿Vos no estuviste con nadie de novio? Sí, describime. Y bueno, entonces. Pero una vez y aprendí en otro momento también. Y bueno, pero entonces, ¿por qué si vos tuviste otra chance? ¿Por qué las otras personas no? Yo no digo que no. ¿Qué somos nosotros para jugar a las otras personas y nosotros también adentro estamos? No, boludo, pero son 30 cagadas, no es una sola. No importa, ¿qué es la acumulación de cagadas? ¿Qué hace? Yo capaz estuve con alguien en pareja alguna vez en mi pasado, pero para mí esa traición, ¿qué dice? O sea, está mal, pero no soy la hija de puta. El hijo de puta es el chabón. Ahora, si ya hace 10 años que todos los chabones con los que salís están casados, yo ahí sí me sentiría más chota. Ahora estuve, lo hice alguna vez en el pasado con un pibito que estaba de novio. Nadie está tan limpio de todo lo que están hablando en la tele de este tema. Ni nosotros, nadie está tan limpio como para volver a hablar libremente de todo. Nadie está tan limpio, pero nadie está tan sucio. Bueno, no sabemos qué tan sucio. ¿Quién decide qué está tan sucio y qué no? Nacho, dejame un premate ahí. El pelo de flor seguro sí. No, pero la vara de qué está bien y qué está mal, qué es tan sucio, y si no, la pone uno. Por ahí para uno no es tan grave lo que hizo, por ahí para otro sí. Sí, ya desde el momento en que tu vara de que no está mal lo que hizo Ricardo y está bien, es un descontexto total de la situación y de la amistad. Me parece muy superficial tu análisis. Me parece muy superficial tu análisis. ¿En mí no te parece superficial? Sí, es muy superficial. Y el tuyo me parece muy garca. No, yo voy más adentro. ¿Adentro de qué? El amor entre ellos dos. Hubo amor. Bueno, tenés amor, hablá con tu amigo, pero no lo cagué mientras está en pareja, boludo. Se la agarchaba mientras estaban en pareja y vivían en la misma casa. Vos viste, vos viste toda la ocasión. Se la agarchaba mientras estaban en la misma casa. Boludo. ¿Estás enamorado? Sentate y hablalo. Te sentás con tu amigo el que te dio a hospitalidad y le decís, loco, me enamoré de tu mujer. ¿Qué hacemos? Listo, no lo agarques. Que no se entere. Que mientras vos te ibas a dormir, el otro ya... ¿Vos qué sabés qué pasó realmente? Yo sé. ¿Por qué? ¿Qué sabés si no hablaron? ¿No sabés nada? ¿Vos sí que sé? Es todo un show. ¿Sabés que todo este mundo es un show? ¿Qué sabés si realmente no pasó nada? No tenés nada de idea de este mundo. Hace dos días estás sentado ahí. ¿Qué pasa? Pero lo veo de afuera, boludo. No sabés nada de este mundo. Johnny Alonso, boludo. Sí, yo no. No me gusta cuando el pulpo bardea a Nacho igual, ¿eh? No me gusta cuando se mete... Sí, Pulpo. Vos ahí, estamos todos bardeando a Nacho. Nico Kiatto piensa como yo y me estás bardeando a mí. Lo mismo. Como yo le pongo a vos. Claro, boludo. Bueno, pero no te sumas a la bardea a Nacho, pulpo. ¿Cuál es el contrato que firmaron ustedes dos? Que él tiene que... La mermelano. La mermelano una vez por... ¿Sabés qué pasa? Que yo hablo con gente que tiene códigos. El pulpo es un tipo de código. Los códigos ya quedaron viejos, boludo. Ah, para vos quedaron viejos. Jamás te voy a presentar una novia, garca. No me la presentes. Yo no voy a estar nunca con tu novia porque no compartimos el estilo de mujer. Ah, solo por eso. Si no le coges a la bardea. Si no, si no te la vas a dar. ¡Hijo de puta! ¡Increíble! ¡Sos un garca! O sea que si justo, ¿sabés? Una mina que comparte los estilos de mujer que te gustan a vos, me la culías. No, me la culías. ¡Garca! No, no, no. Me manda mensajitos. No me... Siempre y cuando yo quiera, ¿no? Ahí estamos hablando del objeto, ¿ves? Ahí estamos hablando de que la mujer es un objeto. Pero algún mensaje le mandás. ¿Algún juego le respondés? No, 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 no. Yo no dije que yo sea así. Yo dije que Icardi se la jugó por amor. Dijiste textualmente que no estarías con una novia de Nico porque no son de tu estilo. No, lo dije. ¿Dijo eso? Lo dijo. ¿Por cuáles otras razones? Capaz que porque no me gusta. Capaz que por... ¿Y si te gusta así, entonces? ¿Entonces si te gusta así? ¡No! Porque en mi novia no podés salir. No, porque en mi novia no podés salir. No, porque en mi novia no podés salir. No, porque en mi novia no podés salir. No. ¡Garca! No. ¿Y si nos enamoramos perdidamente con tu novia? Te lo recago a trompar. Bueno. Yo me bancaré esa trompada. Me bancaré tu odio. Me bancaré el odio de la sociedad. Pero el amor estará intacto. Pero hablá conmigo. No me la agarques antes. Bueno, bueno. Capaz que Icardi habló con Maxi. ¿Qué va a hablar, boludo? Igual hablando no cambia nada. Lo amo a Nico diciendo... Pero hablá conmigo. Los bracitos. No me la agarques antes. Tipo, ¿qué son estos bracitos? Este pibe está loco. Está mal este pibe. Yo no entiendo cómo tenés amigos que te presentan a sus novias. Ay, porque no yo... Yo no entiendo cómo tienen amigos hasta ahí. Bueno, bueno. ¿No son tu estilo las novias de tus amigos? No, yo opino... ¿Tenés algún amigo que tenga una novia que es tu estilo? No, no. No viro las novias de mis amigos. Déjenme ponerme ese motus. Vos te lo pusiste. No. ¿No dijiste que te imaginás a tus amigas en teta, boludo? Sí. Eso es lo que tiene que ver. Los pezones, imagina. Amigas, novia, amigo. Amigas, teta, todo. Teta, todo. No. Yo estoy defendiendo el amor. Corta. No, loco. Sí, loco. Hay amores que no van. ¿Quién decide que el amor no va y el amor sí va? Yo. Por los códigos del barrio, de los amigos, de no sé qué. Amistad. Chupala. Si el amor es verdadero, el amor es verdadero. Bueno, pero háblalo. No, no sabemos si Maxi no la habló con el jardín. Sí que lo sabemos, papá. No sabemos nada. Sí que lo sabemos. ¿Cómo no? Dejémonos de joder. No sabemos nada. Es que monos de joder, boludo. Nadie sabe nada, como dice la abuela. Nadie sabe nada. Nadie sabe nada. Ay, chicos. Me cansé. Sí. ¿Por qué trajiste a Harry? No sé, me sentí desolada de repente. Vamos a hablar de locuras que hiciste para recuperar a alguien. Hay audios de locuras. ¿Qué locura hiciste para recuperar a alguien? ¿Puede ser en el amor? ¿Puede ser? ¿Ustedes hicieron? Yo no sé si es una locura, pero le escribí como dos carillas de me gusta, de vos. Ay, qué lindo, Nacho. 40, 50 cosas y se las mandé. Qué lindo. En alguno decía, me gusta que seas la mujer de mi amigo. Basta, no me metas en esa, por favor, te lo pido. No, vos te metiste solito. No, no, no. Y lo vas a pagar. Yo estoy defendiendo el amor y sacando a la mujer del objeto. No es gratis. ¿Qué tiene que ver el objeto con cogerte las novias de tus amigos? Cogerte la novia de tus amigos es poner a la mujer en objeto. No, boludo. Son personas como cogerte la novia de tus amigos, enamorarte y jugarte por el amor. Ah, de repente todo es amor, dale, pajero del orto. No tenés una jucia en el pajero del orto. No, boludo. Pero vos dijiste cogerte a la novia de tu amigo. Pero estás yendo parada, estás hilando muy fino. Yo también puedo decir, cogerme a un chabón. ¿Y qué? Yo estoy hilando fino porque mi pensamiento es fino. Cogerte a una mina, cogerte a un chabón, dejá de hilar fino, sos un cagador. Ahora me venís a correr por izquierda con la cosificación. Y sí. Las pelotas. También se puede decir, cogerte a un chabón, cogerte a una mina. Sí. Pero vos estás diciendo, cogerte a la novia de tu amigo. Y en realidad lo importante es, ¿con quién? No, el objeto novia. Es, ¿con quién? Me enamoré de Wanda, me enamoré de esta persona. No, papá, hay códigos que tenés que respetar. Los códigos me los meto en el orto. Con tu amigo, brudo. Así te va. Olvidate del título novia. Es la mina que está enamorada de tu amigo. Bueno, listo. Sos chotísimo. Igual ahí terminó la discusión. Cuando él dice los códigos, me los meto en el orto. Ahí terminó la discusión. ¿Qué son los códigos? ¿Qué nos ponen los códigos? Los códigos los pone la amistad en un contrato de amistad. ¿Qué? Nunca vas a poder estar con las mujeres que yo estuve. Obvio. Pero por lo menos hablemoslo. Bueno, yo no dije que no. Menos de mi pareja este código. Claro. ¿Cómo se dice qué? Entonces, si no entra ese código en una amistad, ¿qué carajo entra la amistad? Yo no dije que no lo hablemos. Yo en ningún momento dije que no lo hablemos. Yo en ningún momento dije que no lo hablemos, te la voy a cagar. ¿El culo? Perdón, ¿no le mirás el culo? ¿Y sí? ¿Mirás el culo? Igual para, para, para. ¿Puedes tirar una igual? O sea, convengamos que esta conversación arrancó con vos, Nico, explicando que básicamente lo que sucedió es porque el chabón del que estamos hablando es hombre. Pará, Nacho, que te estoy defendiendo. Entonces, siento, siento que está dando una perspectiva más sincera. Como que si nunca dejas de ser hombre, ponle que Nacho cae con un mino, no te la vas a tirar, pero no vas a dejar de mirarla en ese sentido. No, no, pero pará, pará, pará. Hay límites. No, y el tema es como... Obvio que hay límites. Hay límites, no la vas a mirar. Pero capaz él te lo está diciendo como cuando Nati dice la versión de la realidad y nosotros decimos como una versión más utópica, ¿entendés? Si quieres que diga que sea políticamente correcto, digo, sí, los códigos, no miro a nadie. No, 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 no. La mujer de mis amigos tiene mi bote. Pero una cosa es mirar y otra cosa es la intención de esa mirada y qué hagas con eso. Claro, obvio, pero mirá. ¿Qué haces con esos ojos, loquito? Es obvio que miro. El culo. Mirá todo, mirá todo. Le mirás el culo. No sé si me mirás el culo así pajeándome. Pero le mirás como upa, como vino. No, ¿cómo voy a mirar upa como vino? Mirá todo. Nati solo quiere saber si le mirás el culo a la mujer. No, ya estás pensando en el culo de la mujer, no estás ni pensando en la persona. El culo de la mujer. ¿Tienes que lo echás al extremo? Sí. La piel de la mujer. Tengo un culo también. Ustedes analizan mi pensamiento muy superficialmente y después cuando yo analizo tu pensamiento superficialmente me quiere bajar. Es que no tienes superficial, estás yendo, tipo, querés ganarnos por izquierda de tipo, ay, hablás del culo de la mujer, estoy hablando de mi culo, de Natuti. Yo estoy hablando del amor y ustedes me llevan a otras cosas. Yo estoy hablando del amor y ustedes me llevan a otras cosas. ¿Por qué no estás hablando de amor? Yo estoy hablando de amor. Yo sabía que se hablaba de su culo. O sea, solamente vale estar con la novia de un amigo si te enamoras. Porque quieres saber tus reglas de tu mundo paralelo. Yo no sé qué vale y qué no vale. Yo solo sé lo que le pueden pasar a las personas. Listo. Vos permitís que eso pase. Yo no permito nada. Yo digo que la gente se debe llevar por lo que le pasa. Pero elegís dejarte llevar. Ya cuando ves que te está calentando la novia de un amigo, ya, tipo... ¿Te reprimirás o no te reprimirás? No, te tenés que reprimir. Punto. No estoy de acuerdo. Estás priorizando tu calentura. Bueno, una cosa es calentura y otra cosa es amor. Él lo plantea como que se enamoró, no como que es calentura. Yo te enamoré de amor. Piensa con una calentura, reina. No, ¿qué sabés? Ah, o sea, yo de vos te odio, te detesto y me das asco. Y de un día para el otro me enamoré. No es así, boludo. Empiezo a sentir... ¿Por qué te odio, te detesto? Si no la odiaba y la te detestaba. No, yo a vos, digo... Es un ejemplo. Digo que el amor no sale un día para el otro. Nacho, yo un día empiezo y te hago... Bueno, por eso no sale un día para el otro. Te miro y digo, mirá a Nachito. Ahí, si vos sos el novio de una amiga, me tengo que correr. Yo no me enamoré ese día. Te vi, el otro día te toqué la manita, el otro día me hice la linda. Bueno, puramente físico. ¿Pero qué pasa si yo me enamoro de la personalidad? No te enamoré como pensó. Pero no es de un día para el otro. No hagas eso en la tuti. Es lo mismo. No es de un día para el otro, boludo, que te enamorás. No es. Empezás como con ojitos. Y no pensé. Amarte tanto, 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 tanto. Nunca pensé en querer así. Yo no me quiero enamorar. Es que esto suena y ya te moves un poquito. Que me ha robado el corazón. Me gusta cuando me miras. Dicelo cuando no te vas. Que me gusta estar conmigo. Voy a defenderme la electrónica. Un ferno en la mano. Ahí va. Bueno, no quiero quedar como el cagador ni el miranovia ni nada, porque no lo soy. Solo quiero defender el amor. Y fue amor. Durante mucho tiempo fue amor. Ahora nos estamos enterando que la cagó, no sé qué. Pero durante mucho tiempo fue amor. Y fue amor de verdad. Si te metés con garcas, espera que te garquen. Bueno, listo. Está bien. El que me entienda, me entienda. No te hablo de Pablo de Icardi. No, no, no. Los que miran más allá. Y los que se la juegan por lo que les pasa. Y los que se la juegan por lo que les pasa. Yo antes de cargar un amigo, prefiero no jugármela por lo que me pasa. Bueno, listo, perfecto. Para mí la amistad es más fuerte. ¿Qué tan amigos eran? ¿Qué es esa pregunta? ¿Cómo que esa pregunta? ¿Cómo que esa pregunta? Es una pregunta. No entiendes. ¿Qué tan amigos eran? Lo hospedaba en la casa. Eso no significa nada. Ni menos en el ámbito del fútbol, que todos se hospedan con todos. No es así, no es así, no es así. No tiene idea. Eso no es así. Amo que tira. Porque cuando va un pibe joven a Europa, lo ponen en una habitación con otros cuatro. Con otros cuatro. Que viven todos juntos en un buen ambiente. Hacinados. Y Maxi López era un tipo con una carrera, con una mansión que lo hospedó, que le dio una habitación, que le dio comida, que le dio todo. Me hizo huevitos revueltos con palta. Lo felicito. Lo felicito a Maxi por hospedarlo. Lo felicito a Maxi por hospedarlo. Lo aporreo a Maxi por tratar la mala guanda, por meterlo en los cuernos. También eso es otra cosa. Y Mauro, para mí seguro, viviendo en la casa de Maxi, miraba todo eso y decía, yo no puedo ser, estoy enamorada de esta mujer y esta mujer la están maltratando, destratando y haciendo mal. Bueno, háblalo con tu amigo, hermano. Bueno, no sabemos si lo hablaron o no. Sí. Aparte, antes no se enamoró de un segundo al otro. Mirá, Nacho, yo te voy a explicar. Soy un Maurito, me quedo en lo de Maxi, gracias, Maxucci. Se queda ahí en la casita. Bueno, acá, UPA, la Germu. Ahí ya bloqueás mirada y te vas, no mirás. ¿Y ahí no tiene nada de responsabilidad Wanda? No. Sí, también. ¿No hubo ni de vuelta? No sabemos cómo empezó quién buscó a quién. Bueno, tampoco sabemos si hablaron, pollo. No sabemos nada. Ah, Wanda, o sea, estuvo mal, porque medio que se fue con un amigo de su marido. Bueno, tuvo responsabilidad. Pero Maxi le hizo 10.000 cosas, así que yo no la voy a cuestionar a Wanda. Pero entonces me estás defendiendo a mí. Nunca en la vida haría eso. La estás defendiendo a Wanda, pero no hay Cardi, ¿entendés? Yo la defiendo a Wanda y no hay Cardi. Pero entonces, vos decís, a Wanda la maltrataron mucho tiempo. Dijo, me está maltratando, tengo a este pibe en casa que me trata bien, que me mira bien, que es lindo, no sé qué, lo empiezo a mirar. ¿Y ahí? ¿Qué? Pero Wanda está en otra situación, la recagó el chabón. Bueno, pero... No me parece lo mejor del mundo. Y encontró la salvación en Mauro. ¿Cuánto tiempo estuvieron juntos? ¿Cuántos hijos tuvieron? ¿Qué tiene que ver? ¿Hubo amor de verdad o no? Pero de Mauro la actitud esa está mala. Andás a ver, capaz, si no aparecía Mauro, Wanda empezaba a salir con alguien que también la cuidaba y todo. Y capaz, si no aparecía Mauro, Wanda seguía con Maxi pasándola como el orto, años y años y años, arruinándose la vida. No importa, pero... Años y años y años. La cuestión es que Mauro cagó a un amigo. Y vos a tu amigo no te podés acuestionar. Pero bueno, vos estás pensando en Maxi, no estás pensando en el amor de Mauro y Wanda. Pero porque eso fue posterior, no sabemos. Podría... Perdón. Eso es una consecuencia que podría no haber sucedido y la forrada estaba igual. Pero sucedió. Y yo mi opinión es porque sucedió. Pero eso no anula la forrada, boludo. Bueno. Que haya sucedido. Pasemos al tema. Ah, por favor. Cosas que hiciste para recuperar a alguien, como hizo Wanda, esto de borrar a todo, de subir 10.000 posteos en 24 horas, de... Yo escribí esto de la hoja, de me gusta, no sé qué, me gusta, me gusta, me gusta, y se lo mandé. Escuchemos oyentes. Había, fuera de los 20 minutos que corté, y después me sentí mal, le mandé. Y era verdad lo que le escribiste. O sea, le mandaste una carta linda de culpa. Porque en realidad no querías estar con ella. No, y después volvimos y no funcionó. No, después me dije, como de verdad quería cortar, bueno, volvamos. Le escribí esa carta, porque obviamente ella se fue enojada cuando cortamos. Le escribí, me gusta un montón de carillas de cosas, de verdad, no inventé. Se la mandé, volvimos y un mes. Igual vos te diste cuenta que te pusiste de novio sin querer hacerlo, y después volviste sin realmente querer hacerlo y terminaste cortando. Bueno, bueno, son locuras. Pero te banco, te banco. Por eso se llama, por eso la consigna, son locuras. Te entiendo, me ha pasado. Yo saqué un pasaje para que el muchacho en cuestión... ¿La formosa? Sí. Visitar a su familia, o sea, estábamos en la mierda y fue como, anda, tomémonos un tiempo, toma. Mirá, te conseguiste pasaje barato, andate con tu familia. ¿Andaba cortina y gita él? No, no sé, pero lo vi barato y dije, tomá, te lo compro, se lo compré. O sea, compré algo que en realidad yo no quería, porque yo quería estar bien con él. Pero dije, bueno, andá, necesitamos un tiempo y fue para peor. ¿Para peor? ¿Por qué? Porque fue, bueno, nos peleamos más, fue un lugar, hubo conflicto, una fiesta. Yo llorando, tipo... Y vos encima dijiste, encima que yo te di el pasaje. Igual no fue su culpa, era toda una verga, la verdad. Ok. Pero sacó un pasaje. A ver, audios. Buen día, perritos, ¿cómo andan? Yo cuando era más pibito, había andado, tenía una novia y después yo la dejé. Depende, conozco, no sé, teníamos 16 años. Y teníamos amigos en común y estábamos viendo una vez una película, la de tú y yo, 3 metros sobre el cielo, esa película de mierda. ¿Cómo? Está buena. Y ella dice, mira, si fuera más como él, volveríamos, no sé qué. Entonces agarré una noche, salí el boliche, fui a mi casa, agarré un aerosol y le pinté la calle y le puse tú y yo a 3 metros sobre el cielo. Al otro día me puso, dale, yo también, pero te quiero 3 metros bajo tierra. Así que eso fue lo más desesperado que hice para volver con alguien. Estuvo bien el pibe. Ay, no, se me puso la piel de gallina, quiero que hagan eso por mí. Eso es por el aire acondicionado, que no entiendo por qué está prendido y tan bajo la temperatura, pero sacado. Estuvo bien el pibe, eh. A mí me gustó mucho, igual es un poco lo que decimos siempre, que si vos al chabuelvamos y querés volver, te va a parecer re tierno. Bueno, ahora si vos querías cortar y no querés saber más nada, te pinta la puerta con el aerosol y decís, loco de mierda, andate, o sea, es freak, ¿entendés? Todo lo que puede ser de tierno puede ser freak si vos no querés. Sí, por cierto. Tal cual. Es re lindo coincidir con vos, me da mucha más paz. Me agota, oigo. Igual está bien que no coincidamos en algunas cosas. Ay, pero me ve la gargantita, ¿viste? Dormí poco. Uno no elige de quién enamorarse. Súper frío. No, man. ¿Tenés manteca de cagón? ¿Eh? No se comparte la manteca de cagón, tipo de COVID no está en el protocolo. Ah, ya nos la compartimos todos cuando abramos una gran familia en Córdoba. ¿Tenés? Bueno, sí. O sea, hasta que un día me la dieron toda llena de labial. Sí, tengo. ¿Me compartís? Bueno. Vamos a buscarla, Nacho. Yo te sé, ¿cómo sé dónde va a estar? Y está en el bolsillo de mi mochila. ¿Dónde va a estar? ¿Cómo voy a saber? ¿Querés que también vaya la mochila, la abra? Estoy conduciendo un programa, boludo. En el bolsillo de las mantecas de cagón. Ah, cierto que tenía un bolsillo de productitos. En el bolsillo de productos. ¿Un bolsillo de productos? Tiene un bolsillo de productos. La verdad, el otro día me dijo. Es un bolsillo de productos. Tengo todos los productos posibles acá. Just. Uy. Just. ¿Un unboxing de bolsillo de productos? Sí, sí, sí. Quiero el Just. A ver. Just. Just. Ah, es lo mismo. Este, que es para levantar el buduchi. Un cargador y ahí. ¿Qué es eso? Está bien, un bucalcito. Oh. Un bolsillo de productos. Este ya me fui el influencer. Ese está bien, pero no está enfocándolo. ¿Ese es el de la nariz? Ahí, ahí, pulpo. Quédate con él. Ok. ¿Para qué sirve el de la nariz? Para decir, para decir. ¿Qué es esto? Ah, un cosito de la chica que me hace. El bronceado. Ay, Nico, te haces bronceado. Literal es bolsillo de productos, ¿eh? Amo. Auriculares. Está bien, siempre hay que tener. Uy, pasame uno, pasame uno. No, Lati, no. No necesito. Bueno, 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 bueno. ¿Qué haces, boludo? Nico. ¿Qué haces el producto? No, él dijo, él dijo. Nico, sos un pelotudo, boludo. ¿Por qué? No sé. ¿Pero qué sacó foros? Sí, pero no lo tenía que sacar. Pero dijo que tenía foros en todos lados. Está bien, chicos. Colirio está bien para los ojitos. ¿Por qué va a estar mal? ¿Por qué Nati pone esa cara así? Está soltero. ¿Por qué no va a tener preservativos en su bolsilla? Está perfecto. Igual los tengo hace tres años y hace dos años no. Ay, santo Dios. Decí que te está que lo compraste antes de ayer. ¿Qué pasa Nati? No me gusta eso. No me gusta que tenga foros. Que dice que hace mucho que no lo hace. Yo pensé que, pasa que después de la discusión que vamos a tener. Es educación sexual. Después de la conversación, yo dije, bueno, abrí el bolsillo de producto. Digo, tipo con código, ese, lo voy a evitar. Perdón, perdón. ¿No? ¿Lo sacó? Quisiste que lo abra, Mel. ¿Tenemos de decir que me meto los códigos en el culo? Quiero decir algo. Tenemos 35 años, todos tenemos que tener foros. Punto final. Yo estoy teniendo 22, perdóname. No, ya está. Ya tenemos 40 años, chicos. Todos tenemos un forro encima. Bueno. Ay, Dios. Sí, eso nunca te lo sacas. No, serio, está bien, tener foros. Oye, hay muy poco like. ¿Me ponés? Somos casi 12.000 personas. Tipo, poco producto. Somos casi 12.000 personas y hay poco poco like. No, somos 12.016. Bueno, muy poco like. Menos de 2.000, ¿no? Nacho, sos un ratón, boludo. Poneme un poco más. A ver, audio. Voy. Buenos días, chicos. ¿Cómo andan? Bueno, yo cuando estaba viviendo en Nueva Zelanda, estuve viviendo ya casi un año, me enamoré de un argentino. Me quiero morir. Se fue para Australia y yo fui después al tiempo para Australia para intentar recuperarlo y bueno, nunca funcionó. y me quiero morir porque perdí muchísimas cosas de las que tenía, económicamente hablando, ¿no? Otro lado del mundo, ¿eh? Sí. Zarpado. Lit. A parte te vas allá y cuando te das cuenta que fuiste al dope, decís, qué abocada. Yo me reiría por amor, ¿eh? Yo también. Si me gusta a alguien, me enamoro de alguien que vive en la loma del orto y no hay otra, me voy. Yo también. O sea, encuentro la manera, trato de, o sea, priorizo el trabajo, trato de conseguir un trabajo piola y me voy. Banco a la gente que se la juega por amor. Boludo, no voy a perder a un amor que es re difícil coincidir. Quiero que escuchen esto todos los que están en esas. Es re difícil coincidir con alguien. No hay que dejarlo pasar. Todo esto se lo puede estar haciendo de Cardi, mirá. Coincidir, qué ganas de pegarle. Coincidir en tiempo y en emoción es suficiente y justifica forzar el coincidir en espacio. Me voy, ¿loco? ¿Dónde querés que vaya? Me ahorro guita y me voy. No hay que desaprovechar coincidir en emoción y en tiempo. No es moco de pavo. Bueno, yo estaba a mil, que habíamos terminado el bailando y que estábamos por estrenar una obra con Fervito y era fin de año y pintó el reencuentro con mi ex y me saqué un pasaje y me fui a Brasil y pasamos año nuevo juntas allá y no nos veíamos como hace un año. Eso es lo que iban vino igual porque no sabés qué va a pasar. No importa, pero en las vacaciones. Igual te spoileo. Estuvimos juntas creo que cinco o seis meses más y nos volvimos a separar. Claro, pero de momento está bien, eso es jugado. Decís, voy, qué onda. Sí, sí, pero fue como bueno, ya está. Qué sé yo. Primeras fiestas y mi familia, tipo, estuvo bueno. Es muy importante. Igual me reenfermé igual, no estuvo tan bueno. Estaba en cama, con suerte me levanté. Como que siempre que voy a Brasil me enfermo mucho y me agarró muchísima fiebre. Muchas emociones juntas. Me acuerdo que hablamos y que empezaste a decir la biodicodificación de lo que me pasó, de la fiebre de flor. Te intoxicaste con el agua también. Sí, me comí un feillo medio feillo. Una feilloada, se comió pasada. Acá me acuerdo de la biodicodificación. Era un audio. Buen día, perritos. ¿Cómo están? Lo que yo hice para recuperar a mi expareja en este momento, le llené la pieza de globos. ¿El qué? Con un corazón con flores, fotos, cartas. Eso una vez, pero fueron varias. Muy tierno. Bueno, pero ahí no se trata como de recuperar. ¿Cómo que no? ¿Dijo para recuperarla? ¿Estaban peleados? Bueno, igual mi plan que yo conté fue como algo que hice por amor, no para recuperar. Esto es re lindo, tipo... Perdón, para todos. Es una paja ponerte a comprar globos, cositas, armarlo, te sentís... Qué lindo el detallito. Aparte, si no sabes una story, ¿para qué lo haces? Como cuando decís lo del kinder. Esas cositas que después... Ay, no, Nacho. No gastás plata, pero es mejor el gesto. Nadie va a hacer eso por Natuti. A mi primera novia, en el primer mes de noviazgo, le regalé un corazón así enorme que decía... Nico y el nombre de la chica. Y vos si pasacalle también hiciste. Eso fue después, pero acá era más chico. Y acá... Esto no sé si lo conté alguna vez acá. Mi ex novia era de Quilmes, de Bernal. Yo de Luz Uriaga. ¿Está del mes? Claro. No es tan cerca, ¿no? ¿Estuvieron juntos un mes? 50 minutos. No, no, tenía nombre de mes. Tiene nombre de mes. Se llama Julio. Agosto. Julio. Tuviste rápida. Bueno, entonces tenía... Imagínense, cada vez que la tenía que ir a ver, era 50 minutos en auto, era Quilombo. ¿Qué pasa? Éramos muy chicos. Yo tenía 18 o 19. Ella tenía 18 y yo 19. Los dos vivíamos con nuestros viejos. Y no podíamos tener relaciones. ¿Por qué le da tabú decir sexo? No, no. No podíamos tener... Ah, pero los viernes pica, concha culo. No, porque el bolano... Ni siquiera dormíamos juntos, porque... Los padres no. Los padres y ellas no querían y mis viejos... Y tampoco querían que se queden en mi casa. Éramos chicos. Sí, sí. Entonces mi viejo... Bueno, yo primero que me estaba gastando todo el sueldo en telos. ¡Ay, Nico! ¿Y qué querés que haga, boluda? Sí, está bien, está bien. Sí, está bien, está bien. ¿O el cantante brasilero? ¿Quién? Michelle Teló. Ahí está mejor. Estoy bien, estoy bien, porque es real. Entonces mi viejo tenía en ese momento unos estacionamientos en Castelar. ¿Como negocio? Sí. Síganme en esta, síganme en esta. Estacionamiento en Castelar. Quilmes, Luzuridad, Castelar. No queda cerca ninguno de los tres puntos. Ok, Castelar, ¿qué zona es? O más oeste todavía. Y mi viejo me dice, un día lo planteé, me dijo, le digo, che, loco, me estoy gastando el sueldo en telos, ¿no? ¿Qué hago? Y mi viejo me dice, escuchame, en el estacionamiento hay un cuartito arriba. No, no. La depre, ya te digo. Sí, mal. La depre, pero esa edad... Sí, sí, contale. Hay un cuartito arriba que era de cuando en el estacionamiento que había antes, como era toda la noche, dormía un sereno. Claro. Me encanta igual que le hayas planteado a tu viejo, che, lo comenté, va gastando toda la vida. No podía más, boludo. Entonces me dice, si querés, ponle una cama y armátelo ahí. Y digo, sí, pa, me salvaste. Claro, yo en una noche me hacía Lusuriaga, Quilmes, Castelar, Quilmes para volver a llevar la Lusuriaga. Me iba a la costa. Pero ¿sabes lo que era ese cuarto? Era un cuarto en entrepiso en mi estacionamiento, que encima cada dos minutos entraba alguien y se escuchaba el alarma. No. ¿Pusiste una cama o ya había? Puse una cama. ¿No lo laburaste? No, no. Bueno, en ese momento le gustaba. Y bueno, en ese momento. Ay, pobre Julio, porque te hubiera agarrado ahora, boludo, que sos millonario. El primer mes, el primer mes que cumplíamos, le hice, escuchen esto, arriba de la cama del estacionamiento le dejé un corazón enorme que decía, Nico y Abril se llamaba. Sí, decía, digamos. Croncho, eh, croncho, croncho. Bueno, está bien. Me da risa. Igualmente sí. Sí, igualmente. Y era de Lusuriaga. ¿Qué querés que sea? Está perfecto, pero cinco. ¿Cumplían un año? No, un mes. No llegué a un año, duré diez meses. Diez meses. Pero paren esto. Entonces, preparé eso. No me acuerdo. Algo más había armado. Una guirnaldita. Y encima era el día que yo le presentaba el bulo a ella. Era como... Era muy importante. Claro. Entonces, yo ese día arranqué cinco de la tarde para ir a Tamquilmeda y volver a castelar. Y todo por un polvito que duraba cinco minutos. No, pará. Voy. A la tarde armo todo. La voy a buscar a Quilmeda. Vengo con el auto de Castelar. Armo todo, es un globo. No, bruda. Fui a buscar el corazón. Y el condo diez forro por todas. Puse la... Fui a buscar el corazón y lo puse arriba de la cama. Pará, pará. Fui a buscar el corazón y lo puse. Para eso, detallar, detallar. Escribí el lugar. ¿El lugar? Cambiaste las sábanas. Piso de cerámica muy frío y roto. Cerámica rota que si caminás descalzo te podés llegar a cortar. Bien. Pared de ladrillo. Ladrillo golpe. Ladrillo pelado. ¿Tabaño? Revocado, ¿eh? ¿Tabaño del bulín? Debía tener cuatro por cuatro. Ah, bueno. Grande, grande, grande. ¿Cómo lo lukeaste? No, cuatro por cuatro no es grande. Cuatro por cuatro es esto, ¿eh? ¿Eh? ¿Es esto? No. Sí, Flor. ¿Es esto? ¿Hasta el cartel de lusuría? ¿Hasta el cartel de lusuría? Cuatro por cuatro es grande. Sí, chicos. Bueno, pero miren, ¿está bien? Ah, era re grande. Sí, yo pensé que era un chico. No, no. Pero es un entrepiso y tenía una ventana que daba a la calle, la calle más transitada de Castelar, y del otro lado otra ventana que daba al estacionamiento. Bien. Hermoso. Y no lo jodo que... No, hermoso, no. Un asco, boludo. Entraba en el auto cada dos minutos y la daba... Pe, pe, pe. Porque estaba justo abajo de la sirena del botón. Corazón. ¿Qué más? Corazón. La cama. Perfumito. O sea, ahora la piba te ve en Instagram que podés tener caje con cualquier hotel y a ella la hiciste coger en ese subcucho. ¿Puedes escribirle y darle una alegría? Es más lindo eso. Es más lindo eso, porque cualquiera tiene una story si va a un hotel lindo, pero eso lo hizo con amor, pulmón, ir y vuelta. Para perfume. Pero escuchen esta, porque es genial. Perfume. Metí un perfume para, viste, una baranda ahí. Obvio, obvio, obvio. Humedad. Humedad, humedad. Humedad, humedad. Sábana, colchado, todo. La cama me la compré en un... Ah, compré. Invirtió el chabón. ¿Pero sabés dónde la compré? ¿Viste cuando vas y ves esos puestos en la calle de usados? Sí. Lo encontré en Ruta 3. Dios, necesita un sabumado ese lugar urgente. En la rotonda de la Filestone, en Adroge, porque yo eso donde laburaba, encontré un chabón que vendía la cama con un colchón en la calle. Sí, sí. Me bajé y creo que la compré, no sé, mil pesos me salió. Los ácaros que tenía. Sí, estaba dibujada, pero era lo que me daba. Lo armé, corazoncito. No sé si no me puse alguna Irlanda. 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 No, Rosas no. Te banco, ¿eh? Todo así medio armadito, dije, llega acá, se muere. Aparte, nosotros veníamos de ir a telos, que viste, los telos son flojos, pero está lindo. Es un lugar. Sí, sí. Pero bueno, este era mi lugar. Sí. Date uno menor. El padre no la dejaba quedarse a dormir. Era un rato. Ah, lo tenías que llevar después. Le teníamos que mentir que salíamos a bailar un boliche, pero a las 6 de la mañana teníamos que volver. Claro, ok. Delirio. La voy a buscar. O sea, todo arrancó temprano, armé todo. La voy a buscar a Quilmes. Me vuelvo a Castelar. Le digo, no, no sabes el lugar que tengo. Ah, bien. De repente, me meto en un estacionamiento, ¿viste? Y me dice, uy, estacionamiento lindo. Dice, ¿qué es este edificio? No, no, el entrepiso. ¿Vos no la habías avisado? Más o menos, muy por arriba. Muy bien, la sorpresita. Abro así la puerta del bulo. Como era un entrepiso, tenía partes en donde había huecos. Ay, no. ¿Cómo huecos? No me digas. Había huecos. Se cayó un pedazo de techo arriba de la cama. A la calle. A la calle. Un animalito. Entro todo cagado por una paloma. No. Todo. Mentira. Te lo juro. No. Todo. Y la paloma, volando sin poder salir de adentro. No, no. Yo soy muy cagón. O sea, tu bulo tenía... Me encerré en el baño. No. Y ella... Sacala vos. No. No. Pará. No. No, ahí estás exagerando, no puede ser. Exagera un poquito. Ok, gracias. Igual que quedó como una anécdota, pero de verdad que me daba cagazos acá a la paloma. Vuelvo, estaba la paloma ahí. Sí, obvio. Pará, y la sorpresa se recagó. Literal. Literal. No, no. Y tuve que ir con un balde, intentar atrapar a la paloma, llevarla así hasta afuera. No, y terminé en un telo. ¿Posta? Y estaba todo cagado. Sí. Al otro día fui con mi mamá a limpiar el bulo. No. Y tu vieja, qué genial. ¿Y nunca más la usaste? Sí, la usé, todo un año. O sea, nunca más entró la paloma, fue ese día. Yo, justo ese día, el primer día. Qué lindo. Bueno, feliz otro día. A partir de ese día odio a las palomas con todo mi... Igual me gusta porque la cocina es cosas que hiciste para recuperar por amor y en realidad estamos hablando de cosas que hiciste para ponerla. Bueno, no, era mi novia en ese momento. Se dio. Sigamos, sigamos con historias de... Igual Zarpado. Zarpado, no, no. Alta anécdota. Gracias, gracias. Son muy buenos contando anécdotas, Nicolino. Te admiro muchísimo. No sé. Y un poco sí. Bueno, gracias, Nati. No, nada. A ver, un audio. Cosas que hice para recuperar a alguien. Yo sabía que a una persona que me gustaba y terminó todo mal, no sé, le gustaban las personas que usan buzos rojos. ¿Qué hice? Sí, 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 no tengo límites. Fui, me compré. No sé, tres buzos rojos, dos pantalones rojos, o sea, señor, un límite. Tipo, era una manzana. Me vio... Ay, perdón. Qué pelotudo. Perdón, perdón. Sí, 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 no tengo límites. Fui, me compré. No sé, tres buzos rojos, dos pantalones rojos, o sea, señor, un límite. Tipo, era una manzana. O sea, me vio y lo recuperé igual. Lo recuperé. Qué raro igual que recuperar a alguien porque me puso rojo, no era por eso. Pero viste cuando sos chico, a mí me pasaba que nos gustaban pibes de la secundaria y no sé, sabías que le gustaba tal tema de Calamaro, entonces te lo ponías abajo, viste, en el nick del MSN. Como esas cosas que... Va, yo encima como observadora, tipo, le gustaba tal cosa, ok, hacía tal cosa. ¿Dónde es como ese plan conquista? Oh, me encanta. Sobre todo cuando sos chico. Es que en los detalles para mí está la posta. No, me encanta, me encanta Calamaro. Cuando sorprendés a alguien con algo, ¿cómo sabías que me gustaba esto? Es tierno. Es lindo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Audio. Buenas. Lo que yo hice para recuperar a alguien fue perdonarle todo, pero todo. Oh. Todas las cagas que se mandaba, todo. No, pero es que es un libre deuda, tipo, bueno. A partir de... No, aparte él la tenía que recuperar, o ella en ese caso. No, no, ella... Igual entiendo, tipo... Igual cómo es esa. Quieres tanto a alguien que decís, bueno. Cuando no estás muy enamorado. Pero... Es esa de... Perdonar todo, o sea. Bueno, pero siento que cuando estás en ese plan de recuperación, ahí estás un toque ya en la mierda. Sí. Fíjate que ella ni siquiera tenía que recuperarlo, sino él a ella, y ella lo perdonó. Como... Viste que hay un momento de los vínculos en los que... O estás bien, o estás en la recontra mierda. Por eso te digo, ponenle, si Wanda y este muchacho siguen, él está un toque en la mierda. Porque tiene que hacer todo lo que ella diga de ahora en más. Es verdad que cuando ya... Y es su representante encima. Es verdad que cuando ya estás en la estancia de recuperar... Ahora quiero el 80%. Es verdad que cuando ya estás en la estancia de recuperar, hay algo que se perdió y que no va a volver a ser lo mismo. La dignidad. Sí, que no va a volver a ser lo mismo, viste, como... Porque aunque lo recuperes o la recuperes... Queda desequilibrado todo. Ya es raro y... No sé si estadísticamente, creo que no dura mucho más después. El amor es choto. A mí me pasa un toque eso. Qué lindo, hasta que es una mierda. Cuando pasa algo que se rompe, hay algo que se mueve del lugar y es imposible que vuelva. Sí, sí, sí. Igual, ojo, hay parejas pocas que se han separado, volvieron y les fue bien. Hay. Sí, a las hay, a las hay. Pepita y Juana. Ah, no vas a tener ningún ejemplo. Sí, Pepita y Juana. ¿Y quiénes son? No las conocen, mis vecinas. ¿Y si se pararon y volvieron y están todo bien? ¿Son vecinas de Flor también y de Andalas Tabuada? No, sí, es un deleite. No sé si hay mucho. No sé, Nacho, gente, boludo. Sí, pero sí. Re, boludo. ¿Conocés? Sí. Gente que volvió. Y que volvió y está bien. Obvio que hay, ¿cómo no? ¿Y volvió y funcionó? Y sí, Nacho, ¿cómo no? Si no funciona bien, no... Obvio, estamos hablando estadísticamente. ¿Y qué es funcionar después? No cortar, por lo pronto. ¿Qué es funcionar? No volver a cortar. No, para mí funcionar es si volvés y duraste un año y medio más bien. Es funcionar, viejo. No, pero si volvés y no cortás nunca más hasta morirte. Que tenía que casarte, no. Funcionar es estar bien un tiempo. Nico, te digo por qué. Porque tipo, si volviste, tuviste un año y cortaste, como que estiraste el duele. Una paja. Vos lo mejor tenemos ahora. No hace que ver si el conflicto es otro. No, Nati, pero depende cómo fue ese año. Si fue un año de quilombo, sí, es una paja. O mejor, no, estás como pateando un final. Es como, bueno, dame, vamos a cortar en un año y cortemos ahora, sufre ahora. Pero depende, si la pasás bien y vivís un poco, sacaste la etiqueta que el pulpo pone para marcar dónde hay que pararse cuando... Ah, no. Eso es el amor igual a lo que acaba este video, Nati. Era para Busquetsas. No, triste. Era para Busquetsas. Era para Busquetsas. Lo armó ayer. Se pasa el estreno de Busquetsas una semana. Con una cinta. Porque Nati le sacó la cinta de dónde había que poner. Perdón, pulpo. Te quiero, te quiero. ¿Te vas a decir? No, que digo que eso que vos decís es el amor en sí. Vos decís, no, va a ahorrarme un año para no ser que va a ahorrarme el fastidio. Y el amor es así. Vos no sabés. Si te vas... O sea, si vos te enamorás, vos sabés que en un momento va a terminar. No, yo no. Entonces... ¿Ya que saqué uno, ¿puedo sacar el otro, pulpo? No, Nati, no. No, bueno. Porque me gusta. Este ya se le salió pegó. Ni cabía, me disto. No, no, no. Sí, ya escuché, Nacho. Me quedo de dolor de que no lo escuché. Ya escuché. Buen día, mi nombre es Nicolás. Y lo que hice para recuperar a él fue llamar a mi tío y contarle que había tenido relaciones con su hija, o sea, mi prima. Así no perdí a la que hoy es la mamá de mi hija. ¿La prima? Sí. Me arrepiento. ¿Me arrepiento? Sí, prima de santo. Por el final de vuelta, pulpo. ¿Lo escuchamos de vuelta el audio? ¿Por qué hablamos arriba de los audios? Porque me excité. Buen día, mi nombre es Nicolás. Te amo. Y lo que hice para recuperar a alguien fue llamar a mi tío y contarle que había tenido relaciones con su hija, o sea, mi prima. Así no perdí a la que hoy es la mamá de mi hijo. Me arrepiento. ¿Cómo salió el hijo? ¿Pero por qué me arrepiento? Porque después mandó otro audio que no tenía sentido que lo mande, pero se arrepienta de haberle contado al tío. Igual el tío se iba a enterar en algo. Capaz se complicó todo. Sí, son padres. Es el abuelo de su hijo, tío. Igual, en mi defensa, digo, en mi defensa no, que no te lo hagas. En defensa del tío, le dije que tenía relaciones con la hija. ¿Por qué no le decís, estoy enamorado, me estoy culeando a mi prima? Eso es lo que nos contó a nosotros. No sé si le dijo al tío, estoy cogiendo a tu hija. Le dijo, le dije que estaba teniendo relación. Bueno, una relación. Capaz en ese momento no pensó que terminaría. ¿Qué opinan de eso? Vale, ¿le podés preguntar? ¿Yo embajadora del incesto? A favor. Son primos, en pareja tienen hijos. A favor. Yo también a favor. Genéticamente no puede haber probabilidad de que hay que pasar. Al menos entre primos. Mirá, mi tío, o sea, el papá de mis primas, sus padres son primos. ¿Se entiende? Yo banco. Mi papá tiene una hermana. El marido es hijo de primos. Una masa los primos. Son mis primos. Yo banco, ¿sabés por qué? Ah, igual es una bardeada. Sos hijo de primos. Sí, yo se lo digo a Marte. Sí, sí, yo también lo hago. Yo también lo hago. Pero él dice, sí, claro. Soy yo. El mismo. Es loco eso. Sí. Creo que puede ser conflictivo, pero hay pocas chances. Yo banco porque uno no elige de quién enamorarse. Claro. No podés elegir, como Icardi. A favor. En ese caso, a favor, pero ¿sabés por qué? Güey, ya. No, ahí no estás lastimando a nadie, boludo. Te estás culiando un primo. A mí me molesta cuando hay alguien herido en el medio. Ahí no hay nadie herido. Ahí hay un tío herido. Pero uno no elige. Que se joda el tío. Que aprenda. Hola, chicos. Buena, buen día. Bueno, no sé si es tanto lo que hice, pero le hice todo un libro a mano. Todo un libro a mano con chats de cuando empezamos a salir, con fotos, con cosas que le escribí, con muchas fotos, con muchos dibujos. Un libro entero de cuando empezamos a salir hasta el momento en el que estábamos. Bueno, nada de eso. Hermoso. Yo hice lo mismo. Muy lindo. Mucho laburo vos. Para mi primer novio, cumplimos seis meses. Me acuerdo que se había puesto a llorárselo día en el shopping de Avellaneda. Qué romántico. Y después corriste porque pasó tu comida. No, cuando corrí fue porque me lo crucé a él. Porque estaba de novia después con otro. Vos ibas con tu novio siempre al shopping de Avellaneda. ¿Cuántas sensaciones es ese shopping, Flores? Muchos recuerdos de ese shopping. Es que de chico el lugar era el shopping de Avellaneda. Sí, ahí se chamaba. ¿Podemos ir tipo Facundo Pastora a recordar y pasar por estos pasillos? Yo caminaba con mi ex. Aparte, nos habíamos metido. No, perdón. Nos habíamos metido. A la Uchan también fui. El Uchan con un bowling increíble. Yo no sé qué habla. Yo tampoco. Estábamos en uno de esos pasillos como que no pasa gente, como que no transita, como de juegos que está. No, no. Y nos sentamos y le mandé a hacer dos tapas de madera con nuestras iniciales pintadas. Compré todas hojas papel batik y le escribí como nuestra historia. Y lo que nunca se esperó era que, claro, ponele, yo el día que él me regaló dos bonobón, yo me guardé los papeles. Entonces uno se lo pegué. Tipo, tenía el papel del primer bonobón, tenía el ticket del cine cuando nos dimos nuestro primer beso, que fue mirando El secreto de sus ojos. Otra. ¿Cómo? Ay, se me apagó. Yo tenía 30 años cuando se nos secreto de sus ojos. Yo re grande di mi primer beso. Che, boludo, ¿se me apagó? No me escucho. No, fíjate. Después de tu trun. Fíjate del cable. No, pero hubo, no sé. Bueno, en fin. Y ahí está. Y... ¿Qué más hice? Ah, y le imprimí el primer te quiero que nos habíamos dicho por MCN. Ah, claro. Sí, sí, un lastre, pero se puso a llorar. Pero son lindos. A mí me encanta. Ay, nunca me voy a hacer eso. Perdón, ¿tu edad, Flores? Yo tenía 15 años. A los 15 me di mi primer beso. Ah, bueno. Yo más tarde. Bien. ¿En serio? Bueno, pero somos distintas generaciones. Viste que ahora todas las generaciones son más... Yo a los 12. Yo a los 7. Igual para, cabe aclarar, comunicadores, está perfecto a la edad a la que te lo des. 100%. Está perfecto a la edad a la que sigas perder tu virginidad, que ya hoy por hoy tampoco se habla como de virginidad, como no hay edad para nada, simplemente es cuando lo sientas y cuando te sientas cómodo y tengas ganas de hacerlo. Yo a los 12 también. ¿Chapaste? Yo también. Wow. Muy mal. Yo a los 12, pero no sabrían que era una mujer. Muy mal lo que dices. ¿De Max Steel? Muy mal. Está bien, así se chapa y se aprende. Ahora es reina del chape. Yo no, yo no sigo mal. Qué pesado. Yo creo que a los 15. No, yo tenía un primo que a los 13 ya iba tipo como a perder su virginidad. Es como, viste que ahí hay cosas. Yo hasta los 18 años. Hay muchas opciones. Yo hasta los 18 años no tenía pito. ¿Qué tenías? ¿Cómo volán o caro? ¿Creció después? Nada y él lo dice. Como Ken. Como Ken. Como un codito. Chicos, esta consigna me hace sentir que nunca fui amada. Sí, Nati. Que nunca nadie hizo nada. Siento que te ponés mucho en ese papel y más no te va a llegar nunca si se dice en este papel. Pero es mi verdad. Si no tiene que llegar, no llegará. ¿No habla palabra? No. A la pita. Bueno, pero ¿sabés qué? Sirve también para decir, che, la próxima vez que esté con alguien voy a estar con alguien que me respete a este nivel y que me demuestre amor a este nivel. Menos no. Mínimo los chats impresos el bonobón de cuando no conoce. Yo quiero eso. Bueno, entonces tenés que estar medio como una mina, pero no sé, si un chavo se va a poner imprimir un chat. ¿Hacen eso los varones? Es bueno igual. Si salís con un pibe de 18, por eso. No. Qué sé yo. No, con alguien. Son cosas a veces de chico. Hoy por hoy yo tampoco lo haría. No lo volvería a hacer. Sí, pero es lindo regalo. Pero sería intensa desde otros lugares. Hola, perritos. Mi ex novio, en intento de recuperarme, además de haber mandado un par de cartas a mi casa, agarró y me mandó un ramo de flores a la oficina y me llamaron desde seguridad para decirme que tenían un paquete para mí. Y yo dije, ¿qué carajos? Y cuando llegué me encontré con un ramo de rosas rojas enorme, que fue la diversión de todo el día. ¿La diversión? ¿Qué hizo con las flores? Uy, no me quería imaginar cómo te divertís en tu día habitual. Con unas flores, sí. Sos una locura. Bueno, pero re lindo como que te llega la diversión de todo el día. Flor, flor, flor. O sea, shh, duérmete. Me ha jugado. No, capaz se lo contó a las amigas. Son lindos los detalles. Uy, qué loco. Viste, cuando te tocan el timbre te dan algo que... Son lindos los detalles. ¿Sabés qué me está pasando? Que le tengo que escribir, de hecho. Pero me está pasando, me digo, una oyente del programa, que vos cuando fue mi cumpleaños pasaste la dirección a uno de los grupos... Vos no podés pasar la dirección. ¿Perdón? Vos no podés pasar la dirección. ¿Contá todo? De nuestra casa. Contá todo. No, contá todo. ¿Viste? No puede pasar la dirección de nuestra casa. Fue con consentimiento. Le dije, Flor, me pidió una dirección de la casa. Fue con consentimiento también. Claro. No, no es la dirección de acá. Claro, dice Flor. Y en mi casa. No, la dirección de la casa. Sí. Yo vivo ahí también. Y Andrea Taboda también. Sí, pero sabes, solo... Igual, paren, hicieron vivos donde tranquilamente se vio... Sí, pero una cosa es decir. Sí, pero no se sabe ni piso ni nada. Solo se sabe, tipo, la dirección. Yo pregunté. Bueno, no, la cuestión... ¿Vieron la chica que me mandó, tipo, el coso para mear parado y demás? Ah, que pensó en todos los detalles. Sí. Bueno. Bueno, bueno. De la nada. Bueno, ¿realizó? Al otro día ahí... Ah, cuando llegué de Córdoba. ¿Me gasté? Llego de Córdoba. No. Llegamos con Nati y me dicen, che, tenés algo para recibir. De acuerdo. Le digo, ah, de una, tipo, no me esperaba nada. Y me traigo una orquídea. Me mandé una orquídea con una carta como... Pero pará. ¿Es persevera y triunfará? ¿No es persevera? ¿Puedes parar? ¿Cómo se llama? ¿Puedes parar de mandarle cosas a Flo? Ya está. No, pues la última plata, amiga. La boluda no le dice que pare. No, no, no. Es lindo. Es lindo, pero como me tiene completamente idealizada de reina. Si salimos, solo vas a decepcionarte. Prefiero que solo te quedes con esa imagen. Salir con alguien que se muere tanto de ganas de salir con vos. Mal. Yo me bajo. Mal. Yo estoy para que me manden cosas. Sí. Bueno, pero qué lindo gesto. Hay mucha gente que no está suscripta y no está mirando. ¿Qué tienen que hacer los que no están suscriptos? Tienen que, ahora, justamente, acá, acá, hay un botón que dice suscribite, suscribirse. Está en rojo. Si está en rojo significa que no. Y después arriba o al lado, ah, no, al lado de suscribirte hay una campanita. Sí. Que si vos te colgás, por ejemplo, nosotros prendemos un vivo y pum, te salta una notificadora. Che, nadie dice nada, prendí un vivo. Si querés, a las 5 de la tarde te va a aparecer Duquesas, prendí un vivo. Hoy arranca Duquesas a las 5 de la tarde, nuevo programa de Luzu, y vamos a dejar todo el día prendido, pero le hicimos caso a un pibe que mandó un mensaje, porque esto es así. Le podemos hablar, mejor que avise, ¿no? Es una comunidad, y puso, che, Nachito le puso, escúchame, si dejan el vivo, no va a saltar la notificación cuando prenda. Lucas Rodríguez. Lucas Rodríguez, gracias, porque nosotros escuchamos a la gente, a nuestra comunidad. Mira, tenés razón, así que vamos a dejar un ratito prendido, hasta las 2 ponele con Blanco y Negro, y a las 3 prendemos con un nuevo link, que es el de Duquesas, no, a las 3 no, perdón, a las 4. A las 4, una hora antes. A las 4, una hora antes, con el nuevo link de Duquesas, y ahí sí, queda Blanco y Negro Música, y a las 5 arrancan las Duquesas, es un primer programa, y quiero que estén todos bancando, che, porque va a estar muy bueno, y es el primer programa de la familia de Luzu, que no nadie dice nada, y acá arranca todo. Y se activa la campanita, pues se van a entrar primero cuando subamos el siguiente vlog de Córdoba, porque lo vamos a subir y le va a aparecer la notificación, plim, apareció y van a ser los primeros en los comentarios. Digo algo, ayer hablé con Franzoni, el segundo vlog es solo pool party, por lo tanto es un video un poco más cortina, pero tiene acción, mucha. Sí, 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 porque yo vi cosas así. Y de hecho, Franzoni me dice, claro, van a ver que estábamos tan en una, que nos olvidamos de Franzoni y del contenido. Él lo graba y no le damos bola. Ah, claro, porque no mucho yo lo grababa así. Se van a ver momentos en donde no se le da bola a Franzoni, o sea, es un reality real. Eso es más peligroso. Sí. Pero eso es el segundo, tiene que ir a ver el primero, ¿no? Sí. Y a seguir a Duquesas el programa, que arranca hoy a las 5 con un programón. Ayer ya nos contaron los columnistas, todo, espectacular. A ver un audio. Yo no sé si fue para recuperar a alguien, pero sí para que se quede conmigo, le entregué el culo muchas veces, no funcionó. Así que no entreguen el culo por amor, chicos, no funciona. La amo, la amo. Bueno, ¿quién no hizo cosas que no estabas parado? No, no hablo de entregar el culo, no, no, no. Pero como que volvemos otra vez a lo mismo, estás en un estado de desesperación, este chico se vistió de manzana, todo rojo, ¿me entendés? Hacés cosas que no tienen sentido. Tremendo. Che, ¿vieron hace poco que se viralizó en un casamiento que hicieron ese video de Hola. Hola, soy Nico, este es mi primer vaso. No lo vi. Bueno, se viralizó un video de un casamiento de gente que decía, hola, soy Nico. ¿Podemos irnos otro fin de semana y hacer eso? No lo vi, no lo vi. ¿En alguna fiesta? Bueno, se viralizó. También contamos de lo que tenemos. Hay uno de esos que es mi ídolo, que justo me lo mandaron recién y quiero que lo veamos, porque es el mejor de esos. Porque no sé de qué hablan. Mirá, ¿eh? Pará, ¿podemos contar lo que es primero? Es una idea mega viral. Es un video que agarra y dice, hola, soy Pepito y este es mi primer vaso. ¿Qué significa mi primer vaso en el casamiento? El primer vaso que estás tomando y después lo agarras al final de la noche que es así. Ah, perfecto. En la situación que está ahí. Hola, este es mi último vaso. Ahí las minas arrancan. Hola, soy la novia. Empiezan todas las minas. Esas verga terminan. Y miren este. Este es el mejor. Hola, mi nombre es Federico y este es mi primer vaso. Hola, soy Federico. Dale. Hola, soy Federico. Me lo he hecho a la puta. Alto productor, soy bien, Marto. Guarda, guarda. No, no, no. Me da pena. Igual para. Mira, la aposta de la idea, porque yo lo vi, es contarla, o sea, tipo, hola, este es mi primer vaso, mi segundo vaso, el tercero, cua, y ahí empezás a, no, tipo, hola, mi primer vaso y morir. No, es el primer vaso y el último, Flor. ¿Es así? Sí. A mí me divirtió. Yo vi un par más. La gracia es que estés en una y el otro. Buscá lo original, buscá lo original. A mí me divirtió. Yo vi un par que eran como la seguidilla y me divirtió. Es para hacerlo, ¿eh? Es para hacerlo. ¿Cuántos casamientos, muchachitos? ¿Podés invitar? ¿Puedo ser tu plas one? Voy sin plas one. Yo tengo uno ahora también. ¿Puedo ser tu plas one? No, a donde sí los voy a invitar, justo hablamos el otro día, es al cumplegasti. ¿A todos o a la mesa nomás? Me quedé también gasti. ¿A todos? No, no, a todos. Ay, Pulpo, qué sensible. ¿A todos o a la mesa nomás? No parás. Si íbamos al perrito, ahí podemos hacer el videíto. Esto es un equipo. ¿Vos viste el perrito que puso al Pulpo recién? Sí, sí, lo vi. Si no, mirálo y otro. Ya lo vi, yo lo vi. Bien, es una fiesta, es disfraces porque está lo bueno. Oh, me encanta. Me divierte, ¿sabes qué? Me divierte esto. Este finde no el otro. ¿En dónde? Pero no es para él. Hace una fiesta de Halloween, una hora, si gasti compró dos mesas. Ah. Yo puedo ir, pero sin disfraz. ¿Cómo? No, vestite. No, pero pará, el gasti va a llevar maquilladoras a la previa. Para que... ¡Uy, maquillá que te salga! Me pongo unos brillos acá. Eso me ceba. Tiento por qué no soy amiga de gasti, si es tan divertido. Eso me ceba, eh, maquillador. Pará, tengo uno de los del casamiento, ¿quieren? Sí, sí, sí. ¿Vos me gusta el plan, eh? Otra cosa que me pierdo. El tema es que es en la usuriedad a la previa. Me voy a dar la acción. Vamos, vamos. Soy Nico y este es mi primer trago. Uy, qué caras de landa, Nico. Yo soy Caro y este es mi primer trago. Linda. Acuérdense de ellos, eh. Aparte arrancan con la birra. Mi primer trago. Hola, yo soy Ori y este es mi primer trago. Hola, yo soy Vicky y este creo que es mi trago número 9, pero es mi cosa, boludo. Y ya estoy tomando agüita. No sé qué número es mi trago, pero estoy en el primer trago. Yo soy Caro y este es mi trago número 10. Qué bien que está Caro. Épico. Chupada. Hola, soy Ori y este creo que es mi otra cosa. Quita Regia. Uy. Muy buen. Oh, me encanta. Ah, bueno, soy Vicky y este es mi primer trago. Está muy bien, está muy bien. Ay, quiero que sea fin de semana. ¿Lo hacemos en la fiesta de Halloween? Sí. ¿Nosotros? ¿Con nadie dice nada? Puede estar bueno. Yo estoy. Si nos acordamos, lo hacemos, dale. Pero no me agarren en el último, de verdad. Todos tenemos que matar el primero y todos tenemos que matar el uno. Yo creo que se me canta el otro. Pero renuncia, boludo, si vas a ser así. Nada que lo pensaría, porque no te aguanto más. Bueno, renuncia, renuncia. ¿Qué bien que sabes qué? Buenas, perritos. Yo lo que he hecho para recuperar, he hecho amarres, he hecho las velas con un papel, con saumerios, todo. He llegado a ser bastante brujas en ese tema. Les mando un saludo. Yo quiero preguntarle si le funcionó. ¿Le podés preguntar, Valen? No, pero tal vez. ¿Te funcionó? ¿Te funcionó el amarre? O sea, yo siento que no sé si funcionan esas, no sé, como que siento que después no valdría la pena, porque hay como un apego, una necesidad y con qué lo sostenés, ¿entendés? Yo no creo en eso. Yo tampoco. O sea, si creyeron lo haría. Sí. Sí, en serio. No, no sé. Obvio. ¿Qué hubiese caído? Real, es tan real que puede llegar, porque acá a ver mi dice, es peligroso. O sea, ¿es peligroso qué? Para mí es peligroso desde lo cármico. Es peligroso tocar un enchufe mojado. Claro, que basta. 100% banco, ¿eh? Bitcoin, 66.000 dólares, che. Estás arriba, ¿no? Ah, estás en una, vos. Fuerte. Igual que te cambias, si no lo vas a vender. Pero que sigas subiendo, dejarlo. Y pero vos vas a bajar, boludo, como todo en la vida. Pero vas a subir. Y vas a bajar. Pero cada vez el piso es más alto. ¿Sí? Sí. ¿Qué hiciste, programa? No sé. ¿Eh? ¿Qué hiciste, programa? Debe haber gente que está invirtiendo en criptomonedas. Sí, pero estamos hablando de lavarme. Bueno. Bueno, vamos de un lado al otro. Hacerle una marra a los dibujos. A ver, y en un rato viene Gastón Levar a explicarnos cómo ahorrar. Y el concepto de RTM, que es lo que nos va a explicar hoy acá. Ah, RTM. Sí. Es cómo hacer para dolarizar tu sueldo y no perder con la inflación. Es un estilo de eso. O sea, para mí me conviene a mí usarlo. Recontra. No, no. ¿Y vos por qué no me lo contaste antes si sabías el dato? Porque te lo va a explicar mejor Gastón. Porque él te quiere explotar. Pero no, pero posta. De hecho, él usa un concepto que es muy bueno, que es cómo empoderarte con tu sueldo. Que es bueno. En un ratito va a venir a explicarnos esto porque es genial. ¿Cómo es la...? ¿Me tengo que ir bajando a RTM? RTM. Audio. Buenas, buenas. Lo que yo hice para recuperar a alguien fue hacer lo mismo que está haciendo Wanda. Ponerme potra en Instagram, darlo todo para que esa persona se quiera pegar un tiro y decir la cagué, me quiero matar. Y volvió. Pidió perdón y volvió. Chicos, son tan básicos. Uno sube un par de fotos en culo y ya quieren volver. Mira, el otro día escuchaba tipo una charla que estaba muy buena y que hablaba como precisamente de eso, ¿no? Cuando te separás y cuando de repente empezás a quizás dejar de poner toda esa atención en el otro y la pones en vos, como le apuntaba un poco, era medio motivacional y apuntaba como cómo recuperar a tu ex, ¿no? Pero repito, era motivacional con un mensaje bien tóxico de título, como cómo hacer que tu ex vuelva con vos. En realidad era bueno. Pero después terminaba claro y decía como tipo... ¿Cómo se llamaba la que yo escuchaba que decía esas cosas? Ah, lo de distancia cero. De contacto cero. Contacto cero. Amanda Marbu. Amanda Marbu. Amanda Marbu. Perdón. ¿Será la misma? No sé. No, no creo que no es la misma. Pues hablaban gallego. Pero me acordé de eso cuando me lo contó una amiga y decía como tipo eso, como toda esa energía que destinabas al otro, empezar a destinarla en vos y en ese amor propio como tan mencionado. Y te vas a... O sea, como que uno no tiene que buscar atraer el otro, sino que tenés que estar tan bien que atraigas al resto de las cosas. Y cuando atraigas a eso que se había ido, ya estés tan bien que no lo necesites. Pero lo dijo Mirta eso también. Como te ven, te tratan. Si te ven mal, te maltratan. Nacho, ¿no tiene nada que ver? Te contratan. Si te ven bien, te contratan. Me cago. Lo hermoso y rematado que estaba diciendo con algo que no tenía nada que ver, Nacho. Dijo algo todo lo contrario. ¿Cómo que no tiene que ver? Dije, tenés que estar tan bien como para atraer al resto de las cosas en vez de buscar como si te ven mal, te... No, si te ven bien. No, pero él tiene razón. Como que si te ven bien, te contratan. Si te ven bien, te contratan. Terminaba ahí, Valen está conmigo. Porque Flora iba algo más de adentro, ¿no? Sí, iba algo como... ¿Vos estás bien de adentro? No, si estás bien de adentro. No, no, está bien, Nacho, no nos entienden. No, no nos entienden. Ellos no entienden. No, no, no. Vaya a lavar de estar hermoso. De alguna manera. Almorzando era lo de antes. Hola, chicos, ¿cómo están? Bueno, yo estoy intentando recuperar a alguien en este momento y me dijo que la única forma de recuperarlo es que le dé su espacio. ¿Me mato o qué? No. Les mando un beso. Hay que llamarla. No. Aceptá que lo perdiste. No, no. La chica mirando. Le mandó un mensaje al audio de las amigas. Acá va a mandar una buena, dice nada. Algo y solucionan todo. Me da una palo. No, no. O sea, apuesta que la mejor manera... ¿No? Porque es la verdad que alguien necesite tiempo. Sí, obvio que sí. Pero la mejor manera es realmente eso. Si te estás pidiendo espacio, dáselo. Te vas. Por ese tiempo andate. Sí, exacto. Y como, obvio, nunca van a dejar estar esas expectativas de que vuelva. Pero como recién, lo que hablábamos recién, como tratar, más allá de que sea re difícil, como de poner esa energía en vos y de tratar de... Porque si seguís como estando pendiente del otro, al otro lo que le genera... O sea, eso es lo que le genera rechazo en un punto andate. Igual es cierto que pedir tiempo barra espacio, que al final es gracioso porque es lo mismo. Sí. Es el principio al fin. Nadie dice, ay, con este tiempo volvamos. En general te sentís mejor y te vas alejando. Bueno, pero por eso también le fui honesta y le dije, soltá, amiga. Aceptá que no... Reina, se viene el verano. Reina, vos fumá. Va a estar todo bien. Vos. Saltá. Soltá, dicha. Obvio. Buen día, lo que iban, viste. Cuando yo dejé a mi ex, lo primero que se le ocurrió fue, además de dejarme 70 llamadas perdidas y mensajes por WhatsApp, fue venir a mi casa, tocarme la puerta y como yo no la abrí, pasó por la puerta de atrás, que aprovechó que estaba abierta, entró a mi habitación y esperó que yo me despertara, porque yo estaba durmiendo la siesta, para pedirme, por favor, que volvamos. Esperó, sentado al lado de mi cama, que yo me despierte. Qué miedo. Pobre, por lo menos no la despertó. Fue considerado. Sí, te imaginás que te... Hola, volvemos. Pobre, igual, me dio cosita. Bravo. No, pero... Pulpo. Un límite, Rey, por la puerta de atrás no va. No, no, no. Che, me quedé mal con lo de la chica. Pero posta, que si alguien... La chiste mierda. No, alguien te está pidiendo eso. Lo último que tenés que hacer es hacer lo contrario. Creo que es respetar el espacio y el límite del otro. Como cómo nos cuesta respetar los límites del otro. El tema es que es difícil también, es lo que a veces dicen a ti. Es como, me está diciendo realmente que necesitas un espacio o me querés cortar y no me sabés decírmelo. No, porque en el fondo yo creo que... Debe ser difícil también. Obvio, pero yo creo que el otro, o sea, si te quiere un vínculo y demás, obvio que en el fondo va a querer volver y demás, pero si te está pidiendo eso... Claro, muchos piden eso como para ir empezando a cortar. Como te pido un tiempo, te voy preparando, me pruebo yo, pero no quiero cortar. Pero sí, no es un tiempo para volver, es un tiempo para... Bueno, no necesariamente sea así, tal vez necesite un tiempo real, pero digo, también debe ser difícil el límite, hasta dónde respetás ese tiempo, o sea... Re, pero bueno, como no es juzgable, como que si le pasa a eso, hay que respetarlo. Yo que soy tan tóxic, siempre mi duda es tiempo, pero te coges a otras o no. Yo necesito saber eso. ¿Por qué me preguntás a mí? No, porque, bueno, no, le pregunto a Nachito, a Flory, a todos los padres. No, por ahí es un... Como que para mí es un punto muy importante, el tiempo, vas a coger con otro. Por ahí es un tiempo para probar qué te pasa estando con otras personas. Pero eso se habla, tipo, tenemos un tiempo, bueno, vas a coger con otro. ¿Por qué te tengo que explicar y decir, mirá que voy a coger a otra persona? Supuestamente el tiempo como que seguí de novio, claro, no es un corte, boludo. Sigue el pacto. Yo creo que depende de cada vínculo. No puede estar uno esperando con un boludo y el otro garchando por ahí. Tampoco uno tiene que ser tampoco tan claro en... ¿Vas a estar con mujeres? Bueno, ¿con cuántas vas a estar? ¿Con cuántas se puede? No, no, pero digo, ¿seguimos en exclusividad? O sea, yo quiero tener claro si el pacto sigue o no, porque yo también capaz quiero garchar. O por lo menos quiero tener... Bueno, pero si es un pacto... ¿Ves que sos un infiel del orto? Si tenemos un pacto de exclusividad... Bueno, sabés la cantidad de cosas que te puedo decir. Si tenemos un pacto... No, 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 retractate. ¿Qué me vas a decir infiel a mí? Gracias, Pulpo. Te digo infiel, te digo asco, te digo todas cosas horribles. ¿Infiel me decís? Te digo asco. Asco no me molesta porque es una presencia tuya. ¿Por qué te molesta más infiel que asco? Porque infiel es una acusación. Te digo infiel por lo que acabas de decir. Calumnias e injurias. ¿Y qué importa si está o no está? ¿Y si importa? Sí, te digo infiel por lo que estás diciendo. Pero no tiene fundamento. Sí, porque tu argumento no tiene sentido. Pero, ¿sabés? Porque evidentemente te manejas así como... ¿Y qué importa si está o no con otra persona? ¿Pero sabés que yo soy infiel? Sí, ¿querés que lo muestre? Sí. ¿Qué está haciendo? Está buscando como... Hola, mamá. Sí, ravioles con... Sí, con salsa. ¿Vas a comer a tu mamá hoy? Sí, le está pidiendo los ravioles. ¿Ves cómo tuviste que hacer un chiste? No tuve que hacer nada, boludo. Y aparte, las salidas que tengo... Tenía 17 personas, elegí una mañana probada. A peor, elegí la mejor. No tendrías ni una mínima. Te quedás con cara de nada y listo. Ya llegó Gastón, ¿eh? Ya nos va a estar explicando todo. Hola. Buenas. Grande, Gasti. Canchero, ¿eh? Sí, muy canchero. Val, Val. Mucha pacha. Del futuro viene para mí. Viene del futuro. A explicarnos cómo hay que hacer. Claro que sí. Viene del futuro a explicarnos qué hay que hacer para empoderarte financieramente. ¿Querés tener este monopatín y caer así? Claro, claro. Audio. Buen día, buen día. En el intento de recuperarme, dos de mis exnovios me mandaron pasacalles. Uno se llamaba Jesús y el pasacalle decía, te amo mucho, Jesús. No, no, no. Vá, 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 vá. Jesús te ama hubiera sido hermoso porque tipo es como cómico. Sí, sí, sí. Ahí la recuperabas. Sí, ahí la. A ver, otro más. A mí no me aman y Jesús. Hola, perritos, buenos días. A mí me cayó un chabón que no éramos pareja, solamente quería levantarme, creo, y con una llave de una moto y me intentó regalar eso. Y después yo llorando, claro, en crisis, y después me plantea, dale, nunca nadie te regaló una moto, algo así. Ah, qué mal estoy haciendo todo. Igual que en esos casos, ¿la aceptás? No. Eh, claro. Porque te sentís en una deuda. ¿Cuánto tengo que estar de novia? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántas cuidadas van? Para una moto. Yo un mes por la moto estoy, con alguien que más o menos me cabe. Yo no la aceptaría, pero admito que soy bastante boluda. O sea, a otra persona la podría aceptar. No, 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 no. En realidad, si no querés estar con la persona, no das. Es que es raro porque... ¿Sabés la culpa que tendría que haber que presentar? No, Flor, culpa no. Te rompe los huevos toda la vida esa persona, te hincha los huevos un siglo. No, 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 no. A ver, un audio más. Hola, chicos. ¿Cómo están? Lo más loco que hice para recuperar a una chica fue dedicarle una canción de Coldplay por día durante un mes. ¡Uh! Con un audio con lo que sentí en ese momento. ¡Uf! ¡Uy! Me encanta. Me estoy acordando lo que me hacía un ex. Ni Coldplay tiene tantas canciones, ¿eh? Ahí fue plan recuperación. Yo me había ido, habíamos cortado, me había ido de vacaciones con mis amigas por primera vez y tipo capaz estaba en el boliche a las 4 de la mañana. Él me regalaba tipo libros de Benedetti y me mandaba tipo poemas de Benedetti. Y tipo me mandaba poemas por mensaje de texto a las 4. No, e hizo una terrible. El 9 de Boca. Hizo una terrible. ¿Qué hizo? Se los voy a contar y quiero que me acabo de acordar, me había olvidado. A ver. Una de esas noches, él era como bastante estructurado y bastante cerrado, ¿viste? Era como esos vínculos donde de repente le pasa a ser medio tu padre, ¿me entendés? Y como... Y esas fueron mis primeras vacaciones donde yo por primera vez... Fumé. Fumé amigo de Bob. Sí. Que aparte tipo un Bob malo, ¿me entendés? El primer Bob que fumás que nunca te va a pegar. Proveniente de un país limitro, fue nuestro. El limitador de Bob de acá. El limitador de Bob. Sí, que no está nada bueno, pero nada, ¿viste? Como que de repente me había ido de vacaciones por primera vez, como... Yo en el fondo lo que quería era que el chabón fuera feliz, entonces como que me había conectado con algo nuevo. ¿Me pueden escuchar que están todos mirando pantallas? ¿Pero te estamos escuchando? ¿El amigo del futuro me está escuchando? ¿Qué pasa? ¿Cuestión? Agarra y le respondo y le digo, ay, no sabés. Vamos a ponerle Pepito. Estoy re contenta, tipo, probé por primera vez esto con amigas y creo que estaría buenísimo. Él estaba como muy cerrado con el tema. Que lo probaras, como que esto que el otro, no sé qué, no sé cuánto. Agarró ese mensaje de texto y se lo reenvió a mi vieja. ¡No! ¡Qué hijo de puta! ¿Cómo estás jodiendo? Alto, toxi. ¿Quién es? Agarró el 5 de Brasil. ¿Quién? ¡Granzo! 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 ¡Sacado! Y un policía, boluda. Obvio que era re policía. Obvio que era re policía. ¡Ay, me cargamos! ¿Vos eras muy chica? ¡Qué salame! Y ya tendría uno... ¡Ey, 18 años! No, pelotudo. No, él era más grande igual. Él tendría unos 25 o 24. Vamos a escuchar un tema cortito y Gastón se sienta acá con nosotros a hablar de RTM. Mucha data importante. Yo lo quiero. Copada. Les va a cambiar su mapa financiero. ¿No? Se van a empoderar. A mí me sirve. Me sirve.